...como es el maestro Víctor Daniel, compositor de la vida de un carnaval. Y he tenido la suerte de que me haga un disco lleno de amor, porque se titula Amar, y de canciones hechas especialmente para mí. Canciones, como se dice, un diseño hecho para mí, un vestido a medida totalmente. Y os invito a que vengáis el 16 de noviembre al Casino Torre Quebrada, allí a la Sala Fortuna, que presento mi disco. Estoy muy ilusionada en mi primer disco, y nada, yo os espero. Aunque no podamos ir físicamente muchos de nosotros, ahí estaremos. Yo, humildemente, te espero por mi pequeño estudio de radio, de ABC.radio en Madrid, si tienes a bien pasarte por allí para la promoción de tu nuevo disco Amar. Y voy pegando la hebra, y disfrutando, como todos nosotros, de una de las canciones de este primer gran trabajo de Maika. Bueno, os voy a cantar el single de mi disco Amar, que se titula Envidian, y va por ustedes. Muchas gracias. Que hablen, que comenten de nosotros, Que no señalen mucho las calles, ¿A quién le importa? Que digan, y que imaginen mis historias, Que para nada nos afecta, Ni mucho menos nos interesa. Pues todos saben de lo que existe entre tú y yo, Y es igual para nosotros, Que hablen bien o que hablen mal. Porque lo nuestro es tan inmenso como el cielo, Y nadie puede separarnos, Porque los dos nacimos para amarnos. Y envidia es la manera de querernos, Y el gritar que nos amamos, En la calma o en tormenta. Y envidia por estar enamorado, Y el mundo entero lo enfrentamos. Si alguien quiere hacernos daños, Pues contamos, Con el alma más hermosa, Más potente, indestructible, Que se llama el amor. Y por eso nos envidia, Y ni nada puede destruirnos, Y es que nadie podrá nunca Invadir el corazón. Y nos envidia, Quizás por eso nos critican, Y al sabernos fin y dos, Fuerte y firme es cual montaña. Y nos envidia, Porque lo nuestro no es ceniza, Y es por abrazar todo fuego, Con la fuerza de un volcán. Envidia, Pues contamos con el alma, Más potente, indestructible, Que se llama el amor. Más potente, indestructible, Por eso nos envidia, Envidia, Nuestro amor. No, No. No. Maica, Fantástica. En el fondo Y en la... Ya me he desahogado, ya se me han quitado El nervio. Y ahora apretarte al postre. Sí, sí, Que venía muy nerviosa por el disgustillo que nos hemos llevado viniendo para acá. No podía ni hablar, Normal. Pero ya está ya, me he desahocado. Está dado un bajón de glucosa, ahora el 20 libras con el dulce que te vas a comer. Eso es lo que tenemos los artistas cuando nos subimos en escenarios, sacamos también las tensiones con lo que nos gusta. Eso es tener veintitantos años. Anda, anda, Maica, grandísima, muy grande, muy bella, muy grande, con una canción muy corta de canción romántica.